Caso Marcelo Coraza, Luis. No, upa. Novedades. ¿Caso de quién? Marcelo Coraza, ex gran hermano, productor del ciclo Gran Hermano, empleado de Telefe, que había sido detenido, ¿te acordás? Prisión preventiva, finalmente lo habían liberado. Él había pedido la prescripción del delito por el que se lo investigaba, que había ocurrido en 2001. Igualito a Jay Mamón, mismo fiscal además. La justicia le había dicho que no, había llamado la atención y faltaba algo. ¿Qué faltaba? La pericia de los teléfonos. ¿Qué habrían encontrado en los teléfonos? Información que acaba de dar el periodista Pampa Mónaco. Conversaciones con dos jóvenes e intercambio de dinero con esos dos jóvenes a través de cuentas electrónicas. Lo cual fundaría el delito de trata o de pedofilia. Pero todavía falta investigar. Son chicos menores de edad, entonces. Esa es la suposición, exactamente. Exactamente. Ah, mira. Tremendo. ¿Te complicaría la situación? Digo, frente a esta prueba, claramente le tendrían que dictar la prisión inmediata, ¿no? Sí, Coraza que estaba en libertad hace dos meses, hace un mes y medio salió en libertad. La fiscalía estaba trabajando sobre esto y estaba esperando poder abrir estos dispositivos para vincularlo a estos posibles hechos e incluso a quienes supuestamente dirigen esta organización, ¿no? Así que de ser así, que este dispositivo ahora está abierto y con esta información, evidentemente hay una posibilidad de que... ¿Cómo queda la relación laboral de Coraza respecto a la empresa que lo tiene contratado? Si él queda, digamos, imputado, ¿puede perder el trabajo? ¿En qué situación se encuentra? ¿Está cobrando sueldo? ¿Está de licencia? Yo te digo una cosa, Luis. Esta empresa hoy es Paramount, anteriormente Viacom. Paramount tiene un nivel de protocolos donde no existe este tecnicismo de la relación laboral y su derecho. Es decir, vos fijate que la serie más exitosa de Paramount, que era la de Kevin Spacey, fue desafectado con pérdidas millonarias y fue desafectado. Entonces hay protocolos muy claros. Entonces, a ver, en relación a Coraza ya te digo dos cosas. Una, el hecho de 2001 está admitido por él mismo. Peleó la prescripción, esto es, que no se juzgue por el transcurso del tiempo. Entonces ya ese hecho, los protocolos que tiene Paramount o Viacom en Estados Unidos, y ellos son los propietarios de la compañía, yo te contrato bajo determinada declaración jurada tuya. Si vos me mentís o aparece alguna cuestión vinculada a delitos sexuales contra niños, hay otro caso en Terefe que es similar, que plantea una cuestión laboral y Paramount le dice, este es el protocolo y vos no me avisaste que tenías otra cosa atrás. Entonces me parece que la situación, yo la veo, digamos, la veo muy difícil de revertir. Recordemos porque estaba detenido, después liberado, pero sigue investigado. Coraza, un joven de 12 años que contó que el ex gran hermano lo subió a su auto, lo llevó a la costanera sur y se exhibió obscenamente frente a él, digo, para ser elegante por el horario. Y hay otro joven que también lo había presenciado en el encuentro, era un testigo, y por eso lo investigan. Seguí, seguí.